Enseguida, Telediario, bajo supervisión de adultos. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Telediario S. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Jueves 14 de febrero de 2019. Muy buenos días, amigos y amigas. Felicidades para quienes celebran este día. Y bueno, nosotros estamos listos ya para iniciar Telediario a través de las señales de Ecuador TV y Gamma Visión. De inmediato vamos a repasar nuestros titulares. La relación bilateral entre Ecuador y Alemania se consolida. El ex vicepresidente Jorge Glass y 10 personas más estarían involucrados en presuntas irregularidades en los contratos petroleros en el campo Zingue. La fiscalía formulará cargos. El plan de optimización que impulsa el Ejecutivo contempla una reducción del 10% de las nóminas en el sector público. Así lo explicó el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. En lo internacional, tras las declaraciones de los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Estados Unidos, Donald Trump, Nicolás Maduro respondió con un pedido a la solidaridad del mundo con Venezuela. Empezamos. El presidente de Alemania cumplió varias actividades durante la tarde de este miércoles en Quito. El municipio capitalino lo declaró huésped ilustre de la ciudad y por la noche presidió la inauguración del año Humboldt 2019 en la Universidad Católica del Ecuador. La iglesia de la compañía matizó este reconocimiento que la ciudad capital, en la persona del alcalde Mauricio Rodas, hizo al presidente de la República Federal de Alemania, Frank Walter Steinmeier. Fue distinguido como huésped ilustre y se le entregó las llaves de la ciudad. Este es también un ejemplo del cariño y del respeto que sentimos por usted, señor presidente. En un tono muy jovial, el mandatario alemán agradeció esa distinción que lo convierte, dijo, en un quiteño más. Reafirmó la voluntad de establecer las mejores relaciones en todo ámbito entre Berlín y Quito. Espero que contribuya a dar impulsos importantes para profundizar las relaciones entre nuestros países, para que nos acerquemos más a nivel político, para que haya un mayor número de visitas en ambas direcciones y que se incremente la cercanía entre la gente y que, por ejemplo, lleguen más turistas alemanes a Ecuador. Más tarde, en el Auditorio Mayor de la Universidad Católica, el jefe de Estado de Alemania intervino en la inauguración del año Humboldt 2019. Son un conjunto de eventos académicos y científicos orientados a recordar el legado de Alexander von Humboldt, quien es conocido como el padre de la geografía moderna universal y cuyo trabajo en Ecuador dejó huella hace más de dos siglos en los territorios de la entonces real Audiencia de Quito. La visita del señor presidente de Alemania y el recuerdo de la labor desarrollada en nuestra América por el sabio alemán nos impulsan a continuar decididamente en esta labor. Con estos actos, el segundo presidente alemán en toda la historia que visita Ecuador cerró su ciclo de actividades en este primer día de visita oficial. Javier Ceballos, Telediario. Y Rocío de Moreno, presidente del Comité Plan Toda una Vida, mantuvo una reunión bilateral con el que Bundabender, esposa del presidente alemán Frank Walter Steinmeier, en la cita que se desarrolló en un ambiente de cordialidad. Se expuso los avances del plan y sus distintas misiones, en especial las que trabajan con los grupos de atención prioritaria y sus familias. Bundabender, quien destacó el trabajo que realiza el plan emblemático del gobierno nacional, en compañía de Rocío de Moreno, visitó una exposición de orquídeas en Carondelet, así como una muestra en honor al Día de las Islas Galapagos. Fue una reunión muy interesante, muy linda, porque me encontré frente a una persona muy inteligente, simpática y sobre todo bella. Una persona que tiene planes muy concretos, que se pueden planificar, y al mismo tiempo se ejecutan. Tiene una visión muy sabia de la vida y de la forma como se puede ayudar a personas que no tienen las mismas posibilidades que las personas que tienen mejores posibilidades. Y vi que las mujeres de aquí ya están empoderadas y que es un buen camino el que están yendo, seguramente les va a llevar muchos pasos más allá a las mujeres del Ecuador. Seis de la mañana con cinco minutos, cambiamos de tema, pues el Consejo de Administración Legislativa, CAL, se reunió para conocer el pedido de la Contraloría de destituir al asambleísta Germoy Calle, quien fue recibido por el máximo organismo de la función legislativa. La acusación en contra de Hermoy Calle de la bancada de la Revolución Ciudadana es por mal uso de bienes públicos y se origina en un evento de carácter político organizado en las instalaciones de la Politécnica de Chimborazo, local tramitado por el legislador. Efectivamente el Contralor ha determinado en una auditoría que el legislador ha utilizado mal bienes públicos. Él asegura que no se trató de un evento proselitista tal y como lo afirma el informe de Contraloría. Proselitismo significa buscar adherentes para que otros te crean, esa fue una reunión interna. Ante esto, Calle ha presentado una impugnación en el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que la orden de destitución no puede ser ejecutada hasta que se agote ese proceso judicial, según lo dispone la propia Ley de Contraloría. La Ley de la Contraloría General de la República establece que se necesita una resolución ejecutoriada. Y ese tema precisamente fue tratado este miércoles en el Consejo de Administración Legislativa. Y que no se piense que se está jugando al vaivén de la política, esto es un tema legal que hay que darle cumplimiento obligatorio. En el análisis jurídico que hemos hecho en mi despacho no encontramos motivo para que la Asamblea ahora deba pronunciarse. En esta instancia también fue escuchado el asambleísta por creo Fabricio Villamar, quien la víspera pidió alcal dar paso a la destitución en contra de Calle, que para él está en firme. Hay una disposición del Contralor, no es una sugerencia, no es un pedido. Villamar sostiene que el recurso presentado por Calle solo serviría para frenar la aplicación de la multa económica. Que a este momento asciende a 7.700 dólares. Pero no sobre la sanción de destitución. No, porque no tiene efecto suspensivo. Sin embargo, la vía que ha adoptado el CAL es la de esperar por la resolución en la Administración de Justicia, para posteriormente tomar una decisión en lo político. Alexis Moncayo, Telediario. Y la Fiscalía pidió a la Corte Nacional de Justicia fijar una fecha para formular cargos en contra del exvicepresidente Jorge Glass, el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Gianuccelli, y nueve personas más. En la siguiente nota, conozca por qué delito será. En el mes de enero, la Fiscal General encargada, Ruth Palacios, anunció novedades en varios casos. Me estoy ocupando de los casos que más ha reclamado la Fiscalía, y dentro de esos está lo de Petrochina, Zingue, casos emblemáticos para la Fiscalía, que ya en los próximos días nosotros daremos respuestas contundentes. Esta semana ya pidió a la Corte Nacional de Justicia fije la fecha para la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado, en contra del exvicepresidente Jorge Glass, los exministros de Hidrocarburos Carlos Pareja Gianuccelli, de Recursos Naturales No Renovables Wilson Pastor, y ocho personas más, entre exfuncionarios que participaron del proceso de adjudicación del bloque petrolero Zingue, al consorcio DGC, integrado por las empresas Digoil y Genteoil Ecuador, en el 2012. La Contraloría efectuó un informe en 2017, en el que identificó presuntas irregularidades legales, administrativas y económicas. Según dicha documentación, la tarifa de 33.5 dólares por barril fue establecida sin sustento técnico ni legal, y estaría a favor del consorcio, valor que habría ocasionado un perjuicio para el Estado de 5.2 millones de dólares. En su tiempo, Pastor lo rechazó. Supuestamente el equipo negociador calculó una tarifa que era debido de haber sido menor, esa es la objeción. Y para hacer eso, gente que no conoce la industria, calcula como si producir petróleo es abrir un tanque de agua. Este proceso se suma a varios expedientes que se abrieron en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, cuando fue ministro de sectores estratégicos. Recordemos que a la fecha tiene una sentencia en casación que se desprende de la trama de corrupción de Odebrecht. Dentro de esas indagaciones por peculado, las mayores participaciones de mi defendido Jorge Glass en estos procesos es haber comparecido a la inauguración de la obra, haber comparecido a una reunión de directorio, jamás de forma directa o explícita con relación a la autorización de un proceso o haber tenido injerencia en la contratación o algún tema afín. En este caso, el 14 de marzo de 2018, el exprimer mandatario Rafael Correa rindió su versión vía telemática desde el consulado de Ecuador en Bélgica. Alexis Mera, en caridad de su abogado, señaló que el ex jefe de Estado no efectuó las negociaciones de dicho campo. A decirle, los abogados de los exfuncionarios investigados se pronunciarán posterior a la audiencia de formulación de cargos, cuya fecha la decidirá la Corte Nacional de Justicia. Olga Velasco, Telediario. Y la Interpol negó el pedido de difusión roja para localizar y capturar al ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa, quien se encuentra en Bolivia. Al exfuncionario se le investiga por el delito de falsificación y uso de documento falso. La Oficina Central de la Policía Internacional, Interpol, negó el pedido de emitir una alerta de difusión roja para la búsqueda y captura del ex superintendente de información y comunicación Carlos Ochoa. Según el documento remitido a Ecuador, el delito por el que se solicitó es de carácter administrativo. Los delitos que agrupa la Constitución de la Policía Internacional tienden que ver más con terrorismo, delincuencia organizada, lavado de activos, corrupción. Y en ese orden de ideas quizás la Policía Internacional consideró que el delito por el cual se lo está persiguiendo en el Ecuador y por el cual las autoridades ecuatorianas solicitaron la difusión roja no es de aquellos delitos que consten en su Constitución o en sus estatutos. Ochoa mantiene una orden de prisión preventiva desde enero, luego de que Fiscalía le formuló cargos por el delito de falsificación y uso de documento falso. El Ministerio Público presentó 14 elementos de convicción sobre su responsabilidad en la modificación de la transitoria sexta de la ley de comunicación, que sirvió para sancionar a medios de comunicación radial. Él no tiene ningún temor en torno al tipo penal por el que se le está sustentando. Cabe evidenciar que no hubo el dolo por parte de mi defendida. A decir del doctor Ortega, la decisión de la entrega será política, pues el exfuncionario mantiene un pedido de refugio en Bolivia y ese país deberá resolver tras la información que envió nuestra Cancillería la anterior semana. Pues ya es decisión soberana del Estado de aceptar o negar. Ese pedido en función de que justifique el ciudadano que requirió las condiciones o los requisitos que se necesitan para aplicar en ese Estado un refugio o un asilo político, etc. Finalmente explica que un escenario similar podría correr el pedido de difusión roja solicitado para la exlegisladora Sofía Spin por el delito de oferta para tráfico de influencias y por no contar en su estatuto se lo niegue. Olga Velasco, Telediario. Y mediante un comunicado, familiares de los hermanos Roberto y William Isaías Dasum informaron que fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, por las autoridades migratorias. Aunque fue ratificado en Guayaquil por su abogado defensor Jorge Zavala Egas. Su detención se dio y respondería a una investigación de rutina. Ambos están a la espera de audiencia en ese país. Según Zavala, los hermanos Isaías viven en Estados Unidos desde el año 2000. Los dos están acusados en Ecuador por el delito de peculado. Sus allegados pidieron en el comunicado que este tema no sea utilizado para afectar su imagen. Y en otra información, profesionales del derecho aseguran que para evitar el femicidio, la mujer es quien debe actuar inmediatamente, sobre todo si tiene signos de violencia intrafamiliar. Además, dan pautas de cómo debe actuar la población cuando conozca de estos casos. Italo Palacios, abogado especializado en asuntos penales, afirma que es la propia mujer, en primera instancia, quien debe prevenir el femicidio. Apenas existan síntomas de maltrato, debe actuar. Pasan los días y viene lo que se llama este perdón. Y la pareja, el cónyuge, vuelve a introducirse al domicilio. Es lo que se llama en temas de género ese ciclo de violencia. Y ante los primeros signos de violencia debe buscar protección judicial. Y consigue jurídica y legalmente, por ejemplo, una boleta de auxilio. Boleta de auxilio que para evitar un femicidio debe ser usada correctamente, es el criterio del presidente de la Corte Provincial de Justicia. Lastimosamente, a veces, esperan que esa persona necesariamente tenga ya un contacto. No esperen. Apenas les den síntomas de que esa persona está queriendo retomar esa relación de poder. Ahí ya denuncien y llamen a la policía. ¿Y cómo debe actuar la población? También les preguntamos. Pues hay personas que prefieren grabar los hechos antes que auxiliar a la víctima. Vea lo que pasó en Ibarra, cuántos firmaron y más bien todos hubiesen actuado. El artículo 38 de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Cualquier ciudadano que conozca de un hecho de violencia está obligado a denunciar. Actuar inmediatamente, pedir el auxilio a las autoridades e intervenir. Durante 2018, en Azuayi existieron dos casos de femicidio. En lo que va de 2019, no se registran casos. César Tacuri, Vintimilla, Telediario. Y con el fin de evitar la revictimización de personas que hayan sido sujetos de abuso sexual o también abuso de drogas, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud articulan acciones para darles atención prioritaria. Habilitar el servicio hospitalario de las casas de salud públicas para que las víctimas puedan recibir el tratamiento oportuno en caso de sufrir abuso sexual o exposición a sustancias tóxicas es el objetivo de los entes reguladores. Las personas que vayan a la Fiscalía de Flagrancia, hoy en el Van Borja o en el Cuartel Modelo, podrán ser asistidas o remitidas inmediatamente al hospital universitario o al hospital de infectología y las personas que vayan a Flagrancia, que queden por Tete, puedan ser remitidas al hospital de Guayaquil. Disponer el traslado con el respectivo acompañamiento de parte de la Policía Nacional de la víctima hasta el centro de salud más cercano. Un trabajo articulado que permitirá agilitar la atención médica, así como evitar demoras en el sistema judicial. Acuerdos que buscan que las personas reciban un trato integral e inmediato y que no ocurra lo que sucedió en Guayaquil a inicios de febrero, cuando una joven víctima de abuso sexual y drogas tuvo que esperar ocho horas para poder presentar su denuncia en la Unidad Judicial Norte y luego trasladarse hasta el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación INSPI para su evaluación médica. Damos que se reformule cargos a un delito de violación. Ahora, hoy en esta reunión era determinar con estas autoridades para que se logre una atención inmediata para evitar lo que le sucedió a ella. Medidas que buscan mejorar la atención judicial para no revictimizar a quienes ya han tenido que experimentar un mal episodio. Sino que de plano se quede en el establecimiento de salud y reciba la atención médica que requiera según la naturaleza del ataque sufrido. Mariuxi Buenaño, Telediario. Seis de la mañana con 17 minutos y el Ministerio de Salud Pública en todas sus unidades de atención a nivel nacional trabaja en la reducción de muertes maternas a través de estrategias de prevención. Los controles médicos a mujeres embarazadas se realizan también a domicilio. En la unidad de trabajo de parto del Centro de Salud Tipo C, en Basión Popular al noroeste de Guayaquil, encontramos a pocas horas de dar a luz a Hilda Ayala. Durante sus ejercicios de dilatación nos comentó lo aprendido en el embarazo. Ha aprendido las señales que me han dado los doctores para saber si está bien mi hijo, saber a cuándo que hubiera el médico y cuándo no. La capacitación al personal médico es permanente, con el fin de identificar a tiempo cuando la mujer embarazada está en riesgo. Nosotros dentro de las consultas obstétricas les decimos a ellas que deben de estar muy pendientes, que no exista sangrado, que no exista fiebre, la falta de movimiento del bebé, pérdida de líquido, que son las señales de peligro principales. Andrea Delgado señala la importancia de los controles mensuales durante la gestación para evitar las muertes maternas. Hacen pruebas, nos controlan el peso, las medidas, las tallas, cómo comenzamos nuestro peso y cuánto vamos avanzando en el peso del bebé. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es la meta trazada por la cartera de Estado. De ahí que el objetivo para reducir la tasa de mortalidad en el 2030 es a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos. El acompañamiento para la mujer embarazada es corresponsabilidad de todos, durante la gestación, el parto y el posparto. Guadalupe Ayoví, Telediario. Más noticias. Las autoridades de salud indicaron que se trabaja en un enfoque preventivo del cáncer en el Ecuador. Esto en el marco de un conversatorio sobre la enfermedad que se desarrolló en la Universidad Tecnológica Equinoxial con la presencia de organizaciones de la sociedad civil. En un evento en el que asistieron autoridades del Ministerio de Salud, de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer y organizaciones de la sociedad civil, se indicó que en 2018 se presentaron 28 mil nuevos casos de cáncer en el Ecuador, de los cuales se produjeron 14 mil fallecimientos. Se estima que para el año 2040 existirán 54 mil nuevos casos aproximadamente y los fallecimientos estarán alrededor de los 25 mil. La mayoría de tipos de cáncer en Ecuador son próstata, cuello uterino, mama, estómago, colon y pulmón. Entre tanto, el Ministerio de Salud insistirá en el tema de la prevención de la enfermedad. Queremos invitar a que esta discusión se dé. ¿Cuál es la calidad del agua que estamos llevando a nuestro ciudadano? Esto tiene un impacto grandísimo en la aparición de enfermedades como el cáncer. ¿Cuál es la calidad de las vías de acceso que permitan que las personas accedan a las pruebas preventivas, a que los niños se vacunen, que son mecanismos que también ayudan a prevenir? El coordinador del Acuerdo contra el Cáncer sostuvo que se requiere que el sector público y privado y la sociedad civil luchen juntos y coordinen acciones y que entre las principales causas de muerte de niños y adolescentes se encuentra el cáncer. ¿Por qué las tasas de cura son tan bajas en países del bien de desarrollo? Y bueno, tenemos dos grandes conclusiones. La primera es el acceso limitado a tratamientos asequibles y de alta calidad, altos índices de rechazo y abandono del tratamiento debido a las barreras socioeconómicas y culturales, que son precisamente estos factores sociales a quienes nosotros como sociedad civil buscamos enfrentar. Verónica Rivadeneira, Telediario. Son las 6 de la mañana con 20 minutos y el Instituto Geofísico registra varios sismos durante la madrugada y en la mañana de este día 14 de febrero. Ahí está, lo tenemos en pantalla, la UNI 26 en Carchi, da a conocer una magnitud de 3.55 a una profundidad de 3.66 kilómetros de San Gabriel Carchi. Esta es la información del Instituto Geofísico. Este es uno de los sismos que se registró según el Instituto Geofísico. Ese es ya lo que ha revisado, porque preliminarmente se había hablado también de otra magnitud. Pero tenemos un sismo también más adelante a la UNI 49 de la mañana. Vamos a revisarlo en esta oportunidad. El Geofísico registra a la UNI 24 un sismo tectónico de magnitud 4.6 con epicentro, lo decíamos, en Carchi. Esos son algunos de los sismos registrados. Según el Instituto Geofísico ya se ha revisado esta información y se ha actualizado. A la UNI 49 también hay otro sismo de magnitud 3.82, según estamos revisando en la cuenta de Twitter del Instituto Geofísico. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero Muy pronto Por Ecuador TV Comparte la emoción Qué gusto presentar hoy al país el nuevo modelo de Ban Ecuador que beneficiará a miles y miles de trabajadores y pequeños emprendedores. Ahora el banco va a ellos. Jóvenes, esos pequeños emprendimientos de ahora son las grandes empresas del mañana. El apoyo que está dando el gobierno es un impulso que se necesita ahora y va a beneficiar a futuro. El principio fundamental del innovador, del imaginativo, del creativo es servir a los demás. Allí está el secreto de cómo lograr éxito en la vida. El gobierno de todos Autorización número 0500 CNE Elecciones seccionales 2019 Ella es Julieta Se emplea en una gestaría Vive con sus dos hermanas Es dulce Pero tiene un carácter fuerte Conoce más de ella en Sí, Sólo Sí Todos los sábados a las 20 horas 30 Por Ecuador TV Comparte la emoción Comparte la emoción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los gerentes, representantes de los trabajadores y asambleístas. Nosotros queremos optimizar la masa salarial, que no implica, perdón la expresión, votar a trabajadores honestos, pero no es posible que existan más asesores que gerentes. El pasado 6 de febrero, la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, dispuso la reducción de al menos el 10% de los 30.200 empleados de las 21 entidades estatales. Mire, podría estar en el dólar de los 3.000, 3.500, eso es un poco apresurado a anticipar. Según el presidente del directorio de la EMCO, esto representaría un ahorro para el Estado que bordeará los 60 millones de dólares anuales. El recorte iniciaría desde el nivel jerárquico superior. La intención no es que salga el obrero que está en el poste, en la línea, sino que digamos cualquier exceso que exista en la parte administrativa, sobre todo a nivel gerencial. Las liquidaciones para los empleados, según Enderic, están garantizadas. Los recursos los tienen las empresas. Necesidad adicional, pues que no estén las empresas en capacidad de cubrir las finanzas nos apoyan. Reveló que han identificado varios problemas que atraviesan las empresas públicas. Pérdidas, hay problemas de eficiencia en calidad de entrega de servicios. Y existen algunas con cifras en rojo. Un 25% para hacer, usar las otras, de alguna forma son viables. Hasta el próximo miércoles 20 de febrero, los gerentes de las 21 empresas deberán entregar a la EMCO los planes de optimización. La medida se enmarca dentro del plan de prosperidad que fue anunciado por el jefe de Estado en agosto de 2018, en el que se estableció 11 medidas para salvar la economía ecuatoriana. Valeria Villarroel, Telediario. ¿Y cuáles son las 21 empresas públicas que deberán cumplir de forma obligatoria con la reducción de al menos el 10% de sus nóminas? Varias de ellas están en proceso de liquidación, como por ejemplo Fabrec. Los balances y los movimientos financieros de esas instituciones serán remitidos a la Contraloría para su investigación. Las 21 empresas públicas que deberán cumplir de forma obligatoria con al menos el 10% de reducción de sus nóminas son Ecuador Estratégico, Petro Amazonas, Astinave, Empresa Nacional Minera, Petro Ecuador, Empresa Pública Cementera, Santa Bárbara, Centro de Entrenamiento para Alto Rendimiento, Empresa Pública del Agua, TAME, Corporación Eléctrica del Ecuador, Fabrec, Unidad de Almacenamiento, Corporación de Electricidad, Ferrocarriles del Ecuador, Yachayepé, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, Flota Petrolera Ecuatoriana, Correos del Ecuador y Medios Públicos. En el plan de prosperidad, el gobierno anunció la eliminación o la venta de siete de estas instituciones. Una de ellas es la empresa pública para la confección textil y calzado Fabrec. Esta empresa se resolvió ya su liquidación hace tres meses. Es una empresa que desde hace cinco años ya no tenía balances auditados. Es una empresa ilíquida por ocho meses. Los balances y movimientos financieros de Fabrec, que fue creada en el año 2012, serán analizados. Hemos pedido ya a la Contraloría que analice la manera en la que se manejó la empresa. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones es una de las empresas públicas con rentabilidad y de la que se ha informado una posible concesión de su administración. Se han entablado mesas de diálogo para cumplir con lo ordenado de la reducción del 10% en el personal. Considero que sí está un poco inflado realmente en la parte administrativa. Según el gerente, todavía no existe un número de trabajadores que serán desvinculados. La CNT dispone de los dineros y se va a respetar toda la parte legal de los trabajadores. Los despidos se cumplirán de acuerdo a un cronograma. Tampoco podemos afectar la operatividad de la empresa. El presidente del Comité de Empresa de la Corporación de Telecomunicaciones señaló que mantienen los diálogos y que habrían presentado una propuesta para una mayor optimización de la entidad. Vamos con las gerencias porque tenemos gerencia de la gerencia y la gerencia, que lamentablemente no cumplen una función. Nosotros vamos para alrededor del 16%. Chica, quien además lidera la Central Unitaria de Trabajadores, explicó que para ejecutar las medidas de optimización se deben transparentar las acciones. Aspira que se viabilicen las jubilaciones. Valeria Villarroel, Telediario. Seis de la mañana con 29 minutos y tras el anuncio de la reducción de personal en el sector público y la concesión de CNT, la tarde del miércoles varias organizaciones sociales y de trabajadores marcharon hasta la Plaza de Santo Domingo en el centro de Quito en rechazo a las medidas del Plan de Optimización del Gobierno Nacional. La manifestación se realizó de forma pacífica. Y en otro tema, los 20 buses eléctricos que circularán en Guayaquil se están equipando con componentes ecuatorianos. Se espera que entren en circulación en abril cuando la estación de carga esté lista. La empresa VYD actualmente se encuentra equipando en sus talleres en el Cantón Yahuachi los buses eléctricos importados desde China para que circulen en Guayaquil. Bueno, son 32 asientos por bus. La capacidad del bus es de 80 personas, 32 sentadas. Tienen seis cámaras con monitoreo que va a estar conectado al sistema de monitoreo de la ATM y de la EQ911. Las puertas en este sentido no se abren con el bus en movimiento o si las puertas están abiertas, cuando el bus está detenido, el bus no avanza. Y es así como lucirán los 20 buses eléctricos de la cooperativa SAUSINC que recorre el centro y norte de la ciudad. Asientos, agarraderas y otros elementos con los que se equipan estos buses. Son 100% ecuatorianos. Ya hemos mantenido reuniones con la Cámara de Industriales Autopartistas del Ecuador, la SINAE, que nos está permitiendo también tener opciones y alternativas de diferentes tipos de componentes locales. Estamos hablando de llantas, de vidrios, de ciertos tipos de repuestos, amortiguadores. Los transportes cuentan con aire acondicionado y se prevé que el equipamiento culmine en marzo. Mientras, se arman las bases del concurso para la adjudicación del contrato de construcción de la estación de carga. Esperamos que este proceso dure alrededor de unos 15 días, 3 semanas como mucho y la construcción, una vez adjudicado, deberá estar lista en alrededor de 2 meses. La terminal estará ubicada en un terreno aledaño al Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, que funcionará desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los 20 automotores podrán circular un promedio de 230 kilómetros antes de una recarga. Nosotros podemos mantener por software la velocidad máxima del bus. Esto significa que estos buses están programados para una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, que es el límite autorizado por la autoridad. Aún se analiza cuál sería la tarifa del pasaje para estas unidades que se espera circulen en abril, cuando esté terminada la estación de carga. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Y en la reunión bilateral entre Donald Trump e Iván Duque se analizó la crisis en Venezuela. Además, destacaron que el gobierno de Nicolás Maduro comete un terrible error al impedir la entrada de ayuda humanitaria internacional. Maduro, por su parte, arremetió contra ese encuentro en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene varios planes para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y dé el relevo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Siempre tengo un plan B y un plan C y D y E y F. Tengo una gran flexibilidad, probablemente tengo más flexibilidad que cualquier otro hombre que haya estado en esta oficina. Entonces, vamos a ver, hay muchos planes, veremos a dónde vamos. Además, no descartó un posible despliegue militar en Colombia. ¿Está pensando en enviar tropas a Colombia? Nunca hablo de eso. Déjeme agregar algo sobre la primera pregunta de Vanessa. El presidente Guaidó, que es la persona que lidera esta transición en Venezuela, tiene un gran apoyo y nosotros necesitamos darle un apoyo a un mayor. Los anuncios los dio junto a su homólogo Iván Duque, con el que mostró un frente unido en lo relativo a Venezuela. Ninguno de los dos dio detalles sobre cómo entrará la ayuda humanitaria en Venezuela a partir del 23 de febrero, fecha anunciada por Juan Guaidó. Hay mucha, mucha gente en problemas, simplemente por hambre. Entonces, nosotros estamos enviando una gran cantidad de comida y otros suplementos. Obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad. Y nosotros debemos asegurarnos que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano. Frente a las declaraciones de los dos mandatarios, Nicolás Maduro afirmó que se trató de una reunión perversa e hizo un llamado a los venezolanos. Hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela. Y yo le pido al mundo entero, a la conciencia del pueblo, a los pueblos del mundo, le pido su solidaridad. Y que continuemos en la campaña, manos fuera de Venezuela, Donald Trump. Y el líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, apelará el fallo de su juicio por narcotráfico. Sus abogados presentarán ante el segundo circuito de apelaciones de los Estados Unidos un recurso contra ese veredicto de culpabilidad emitido este lunes por el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, que lo declara culpable y que podría llevar al narcotraficante mexicano a una sentencia de cadena perpetua. Y este video se hizo viral en las redes sociales y es que cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad española, resultaron heridas en una pelea entre hinchas de Lazio y del Sevilla en el centro de Roma, donde los dos conjuntos se enfrentarán este jueves en la ida de la Liga de Europa. El incidente involucró a más de 40 personas. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos a partir de este momento nuestros invitados de la jornada. Ramiro Román, abogado de la señora Patricia Ochoa de Gabela, viuda de Gabela, se referirá al examen borrador de la Contraloría en el que se ratifica que existió efectivamente un tercer informe en el llamado caso Gabela, entregado por el perito argentino Roberto Mesa, pero que este fue manejado de manera negligente por la comisión respectiva. Además, Pablo Zambrano Pontón, docente universitario, analizará el llamado Plan de Prosperidad anunciado por el Gobierno Nacional y el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y finalmente, Homero Castañeda, asambleísta de Creo, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos. Con él comentaremos la expectativa en torno a la convocatoria del debate sobre el veto parcial del Ejecutivo de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Estos son nuestros temas y personajes de hoy. Buenos días. Seis de la mañana, 57 minutos. Muchos gracias, como siempre, por su compañía, por el privilegio de su sintonía. En la Contraloría General del Estado se realizó la lectura del borrador del informe de auditoría especial sobre la actuación del Comité Interinstitucional que investigó la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Jorge Gabela. Durante esta gestión se dio a conocer una serie de negligencias por parte de funcionarios públicos responsables, entre ellos el ministro, ministros de Estado. Esto se produjo entre los años 2013 y 2017. Encargados ellos del manejo y de la custodia de los productos derivados de la consultoría pericial extranjera que investigó el caso Gabela. La esposa del general Gabela, la viuda hoy, Patricia Ochoa, estuvo presente y expresó que tras la presentación del informe final, en 35 días aspira a que la Fiscalía cumpla con su deber y se juzgue, se procese a quienes estuvieron detrás de lo que ella considera una manipulación y un ocultamiento de la verdad en este caso. Una total irresponsabilidad de representantes y funcionarios públicos en las que un comité no lleve actas y la autoridad correspondiente no exija que se lleve como debe de llevarse un acta, con firmas de responsabilidad. En ese tercer producto, según las declaraciones que hizo en la Asamblea, que no se trataba de delito común, como el que hicieron, transformaron desde el 2 de septiembre del 2013, tuvieron tanto tiempo para forjar documentos, cambiar documentos, que eso le toca a la Fiscalía llevar a buen término e investigar. La justicia me falló a mí y me sigue fallando. Son casi nueve años de implorar una justicia que no hay. 6 y 59 de la mañana, Ramiro Román, abogado de la señora Patricia Ochoa de Gabela, se encuentra esta mañana aquí. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuáles son las conclusiones suyas y de su representada sobre el informe de la Contraloría? Para nosotros realmente hay dos problemas graves. ¿Por qué graves? Primero, se trata solamente de hacer actos negligentes, culposos. Y aquí sabemos que dentro de las investigaciones se habla de autoría, no de complicidad, ni de encubrimientos, ni de culpa, sino de dolo. Se hacen actos en 24 días, aparece después 43 días y después 56 días. ¿A qué actos se refiere puntualmente? Realmente se quiere llegar solamente a secretarios, se quiere llegar solamente a agentes de recepción y no se topa justamente todo lo que tenía que ver con la investigación de los ministros y sus representantes. ¿Por qué decimos esto? Porque sí les hicieron conocer a través del mismo ministro de Justicia y el Comité Interinstitucional conoció, pero la Contraloría nunca invitó para su informe a los miembros de ese Comité Interinstitucional. Por eso es incompleto y no llegamos a un acto de función. No fueron convocados las personas que se mencionan como posibles responsables de irregularidad. Solamente se dirigieron a hablar de secretarios y de personas que recetaban documentación y que ellos no habían tenido la prolijidad de llevar los documentos. Menciónanos algunos nombres que usted considera debieron haber sido parte de una citación y no lo fueron. Bueno, el Comité Interinstitucional por decreto 1317 del expresidente Rafael Correa tenía que estar los ministros del Interior, el ministro de Justicia que presidía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Interior, gestión y transparencia, que eran los que realmente costaban en el decreto. Claro que apareció de Senaín, aparecieron representantes de la Presidencia de la República en un momento, especialmente en octubre y noviembre del 2013, porque aquí hay años concretos. 2013, cuando se presentan los tres productos por el perito, se llega justamente al 2015, el 3 de febrero del 2015, donde la señora Lady Zuní, como ministra de aquel entonces, reemplazando al señor José Serrano, que él repasó además al señor Lenin Lara, dice que hay delincuencia común. Es decir, la conclusión de la familia es, se conformó un Comité Interinstitucional, que la Contraloría en esta ocasión tampoco topa, haciendo comparecer a sus miembros para que expliquen qué pasó con lo que conocieron, porque el acto de conocimiento es muy importante. A ver, le quiero preguntar, el informe de la Contraloría dice usted que está hecho de manera deficiente, pero ¿usted cree que la Contraloría debe hacer esos alcances que usted demanda y que usted requiere? ¿No es eso tarea más bien de la Fiscalía? Lo que pasa es que los funcionarios públicos, dentro de ellos está el Contralor, el fiscal, los jueces, todo funcionario público, tiene dos efectos concretos. Antes lo tenía en el 292 del Código Penal. Desde el 2014, cuando tenemos el COVID, está en el 277. Cuando se tiene conocimientos de actos delictivos, tenemos que establecer justamente la obligación jurídica de hacer las cosas. Tenían primero que convocar a las personas que estaban siendo mentadas en un momento determinado. ¿Concretamente piensa usted que el informe de Contraloría va en la dirección de eximir de responsabilidad a aquellos que eran los responsables? Yo no creo que se hayan hecho olvidos voluntarios o involuntarios. No voy a acusar a nadie de eso. Pero sí quiero dejar claro que cuando tuvieron conocimiento, tenían la obligación jurídica de. Y en un acto que se tiene obligación jurídica, se tiene omisión por comisión. Que hablen de culpa o de dolo, eso discutiremos en el derecho penal, en la fiscalía. Pero quiero dejar claro también que se habla hasta el 2017. Y se habla hasta el 31 de diciembre del 2017. Entonces, no solamente es 2013, 2015, también hablamos 2017. Y hay funcionarios y asesores del Ministerio de Justicia que justamente estuvieron en su momento recibiendo toda la documentación. Y ahora no aparece. Eso quiere decir que no solamente hubo un simple forjamiento, sino la desaparición de un documento o de un producto que es muy importante, porque según el perito Mesa, contiene los nombres de los responsables de la persecución y ejecución del general Jorge Gabela. Ese es el fondo de esto realmente que ha preocupado a la familia sobremanera. Existe además dentro del informe de Contraloría que señala una serie de cosas que de todas maneras podrían y deberían dar pie a un proceso de investigación en la fiscalía. Y que ya tiene relación con otros aspectos. No la negligencia necesariamente cometida por los funcionarios de este comité, sino cosas aún peores. Por ejemplo, un aspecto que se aborda en la lectura del informe es que el 22 de agosto de 2013 el comité recibió un documento en formato PDF desde el correo electrónico del perito Mesa, supuestamente era el tercer producto. Sin embargo, cuando se le pregunta y la Contraloría lo hizo, se le pregunta al perito Mesa sobre este correo, él aseguró que en esa fecha su cuenta fue hackeada. Es decir, que el documento que circuló supuestamente bajo el título o bajo la denominación de tercer producto no fue de su autoría. ¿Usted conocía de esto? ¿Hasta dónde llega el informe de Contraloría en la revelación? Lo que pasa es que es muy grave que se hable de hackear a un perito que tenía una conficialidad, porque cuando la doctora Johanna Pesantes fue ministra de Justicia, ella era la que justamente firme este contrato con el perito de Roberto Mesa. Es muy importante también, ¿por qué? Porque después en el 2015 se pide al perito retirar 35 fojas del informe. Es decir, ¿a quién le interesaba? Hackear la cuenta del perito y a quién le interesaba además que desaparezcan los documentos en 35 fojas de un informe que tenía que ser presentado y va concretamente a lo que tiene que ver con los helicópteros Druv. Y eso es una decisión del Comité Interinstitucional. Y eso es una situación de establecer quiénes estuvieron allí. Se puede presumir quién o quiénes tuvieron la responsabilidad de esto. Primero, de pedir que se reduzca el informe en 30 páginas, eliminando de él algunos elementos que seguramente hoy serían sustanciales para clarificar. Es que son sustanciales. ¿Por qué se persigue y se ejecuta el general Jorge Gabela? Es justamente porque él había denunciado la corrupción y la adquisición de armas, de aviones, de helicópteros que eran los Druv, de los aviones chiitas y de los radares chinos, en concreto. Por eso yo siempre hablo de varios frentes. Aquí no solamente son los helicópteros Druv que valieron 45 millones de dólares. ¿Hay elementos hoy, disponen ustedes de ellos, que permitan suponer cuál era el contenido de esas 30 páginas desaparecidas? Por supuesto, porque hicieron una reunión del Comité Interinstitucional y justamente el viceministro desde aquel entonces, el doctor César Augusto Ochoa le pidió a la señora Carrera que, como secretaria del Comité, solicite al perito el retiro de 35 fojas. Eso lo ha dicho frontalmente el perito, incluso en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional que se pudo hacer público todas las comparecencias. Y básicamente, ¿cuál era el contenido de esas 30 páginas? El contenido era la adquisición de los Druv. Es decir, les preocupaba mucho el móvil porque le quitaron la vía lo que ejecutaron al general Gabela. Es la base fundamental también de la investigación en la Fiscalía General para descubrir con dolo qué es lo que pasó y los responsables y los culpables de todo esto. El objetivo era entonces disociar ambos elementos, la investigación sobre la muerte del general Gabela y la compra de los helicópteros. Por supuesto. Más que nada, hay que tomar en cuenta además que en la Contraloría anteriormente se hicieron cinco informes sobre los helicópteros, la adquisición de los helicópteros Druv. Y en los informes del 2002 y 2015 desaparece el anexo 1. El anexo 1, de lo que tenemos entendido, es que están todos los nombres de las personas que estuvieron en la contratación de los Druv y desaparecen nombres de generales. Entonces, en ese sentido, habrá también que pedir al señor Carlos Pollitt porque según el actual Contralor Pablo Selly no aparece el anexo 1 y quien debió haber tenido el anexo 1 es el señor Pollitt. Claro que ahora está fugado en Miami, por lo menos de lo que se sabe. Vamos concluyendo. ¿Qué aspiran, qué pretenden ustedes a partir de este informe, de las observaciones que ustedes hacen de hoy? Lo que se pretende primero es que la Fiscalía haga su trabajo. Mire, la reunió con la señora Fiscal General, se retiró ella de la reunión, dijo que ha tenido otra ocupación. Quedamos con la directora de justamente de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de Derechos Humanos de la Comisión de la Verdad, la doctora Belén Aguinaga y el fiscal justamente de la causa. Pero vemos que la señora fiscal en muchos momentos no conocía de muchas cosas. Nos preocupa eso por una sola y sencilla razón, porque ella es la que firma los impulsos. Los impulsos son las disposiciones que da la fiscalía para cada momento de realizar las diligencias. Esto quiere decir que tiene que haber una coordinación para hacer una investigación, que por obvias razones en una indagación es totalmente reservada. La reserva nos llevó justamente a que el caso Gabel ahora esté callado, que no podamos hacer público muchas cosas, pero son esto que está sucediendo. Aparece ahora la contraloría. ¿Cuál sería el próximo paso, entonces? El próximo paso es seguir insistiendo que la fiscalía convoque primero a todas las personas que van apareciendo. Ya fue un señor miño. Ya tenemos nosotros a dos personas que comparecen de inteligencia de la FAE. Están hablando de generales, señor. Están hablando de jefes. ¿Por qué no llaman a esas personas? ¿Por qué no estamos haciendo más allá? Tenemos que completar la información de los ministros y sus delegados y dentro de ellos tiene que ver la comparecencia en octubre y noviembre del 2013 en sesiones que hicieron incluso en los EQ911 de Lichimbía. ¿Por qué no llaman a esas personas? Porque la fiscalía es la única que tiene la iniciativa, está en el artículo 195. La fiscalía es la que tiene que hacer la investigación, tiene la obligación jurídica de hacerlo. Entonces, con oportunidad, porque el principio de oportunidad tiene que existir y con la parte de los principios del 75 de la Constitución que nos dicen que tiene que ser con celeridad, que tiene que ser con objetividad y consiguiendo toda la investigación. Yo agradezco por novedades a ustedes, los periodistas, a los medios de comunicación, a las personas que se solidarizan todos los días. Creo sinceramente que es un caso no solamente de la familia Gabela y de su abogado, es un caso nacional, es un caso de derechos humanos, es un caso de ejecución extrajudicial. Eso está siendo investigado en la fiscalía justamente. Pero eso queremos también que se siga transparentando. Gracias por aceptar la invitación a este programa. El abogado de la señora Patricia Ochoa de Gabela, viuda de Gabela, Patricio Román, esta mañana aquí en Primera Impresión. Un brevísimo corte, cuando regresemos estaremos hablando del Plan Prosperidad anunciado por el Gobierno Nacional en vistas de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y luchan por sus metas. De celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos. Desde cero. Muy pronto, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? PhD en Ciencias Sociológicas, Investigador en Gestión Gubernamental, Participación Ciudadana, Política Pública, Desarrollo Comunitario. ¿Cuál es su propuesta? Prácticas ancestrales de participación, medurías, cilia vacía, rendición de cuentas, anticorrupción. Claro que podemos, hablemos. Si Carlos Escudero es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. FANÁTICO COMO TÚ COMPARTE LA EMOCIÓN Imprimimos nuestra identidad en cada cosa que hacemos. Plasmamos de colores las calles para festejar el resurgimiento de nuestro pueblo. Así somos los zambateños. De corazón alegre y de brazos abiertos. Sexagésima octava edición de la Fiesta de la Fruta y de las Flores. Del primero al cinco de marzo del dos mil diecinueve. Viva Ambato. Autorización número 0180 CNE. Elecciones seccionales dos mil diecinueve. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente. Con Bear Grylls. De lunes a viernes, diecinueve horas diez. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Son las siete de la mañana con 16 minutos y vamos con el segundo tema anunciado en esta jornada de información. La situación de las empresas públicas es insostenible, según el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones. Al menos tres mil quinientas personas serían desvinculadas de estas instituciones, lo que representará un ahorro de 60 millones de dólares. La medida se enmarca en el plan de las empresas públicas es insostenible. Así calificó la situación de las 21 empresas públicas del secretario general de la presidencia. Para buscar soluciones al funcionamiento de estas entidades se reunió con los gerentes, representantes de los trabajadores y asambleístas. Nosotros queremos optimizar la masa salarial, que no implica, perdón la expresión, votar a trabajadores honestos, pero no es posible que existan más asesores que gerentes. El pasado 6 de febrero, la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, dispuso la reducción de al menos el 10% de los 30 mil 200 empleados de las 21 entidades estatales. Miren, podría estar en el dólar de los 3 mil, 3 mil 500. Eso es un poco apresurado anticipar. Según el presidente del directorio de la EMCO, esto representaría un ahorro para el Estado que bordeará los 60 millones de dólares anuales. El recorte iniciaría desde el nivel jerárquico superior. La intención no es que salga el obrero que está en el poste, en la línea, sino que digamos cualquier exceso que exista en la parte administrativa, sobre todo a nivel gerencial. Las liquidaciones para los empleados, según Enderic, están garantizadas. Los recursos los tienen las empresas. Necesidad adicional, pues que no estén las empresas en capacidad de cubrir las finanzas, nos apoyará. Reveló que han identificado varios problemas que atraviesan las empresas públicas. Con pérdidas, hay problemas de eficiencia, en calidad de entrega de servicios. Y existen algunas con cifras en rojo. Un 25% para hacer, usar las otras, de alguna forma son viables. Hasta el próximo miércoles 20 de febrero, los gerentes de las 21 empresas deberán entregar a la EMCO los planes de optimización. La medida se enmarca dentro del plan de prosperidad que fue anunciado por el jefe de Estado en agosto de 2018, en el que se estableció 11 medidas para salvar la economía ecuatoriana. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7 de la mañana con 18 minutos y este es precisamente el tema que vamos a abordar ahora con nuestro invitado, Pablo Zambrano, pontón docente universitario. Buen día, gracias por aceptar esta invitación. En primer lugar, le quiero pedir un criterio general sobre el contenido de este plan de prosperidad anunciado por el gobierno y que estaría vigente entre 2018 y 2021. Sí, muchas gracias la invitación, Eduardo. Bueno, le decía, digamos, venía pensando justamente en que al fin, al fin se da un plan económico luego de 10 años en donde más se privilegió el manejo ideológico político por sobre la doctrina económica. Y yo veo con buenos ojos porque tiene proyectos muy buenos como, por ejemplo, devolverle al sector privado nuevamente la capacidad de generar riqueza en el país. El Estado no está para generar riqueza, o sea, realmente hay que decirlo. El Estado está para poner la infraestructura, dictar el marco institucional, las leyes, en fin. Pero es el sector privado el que debe tratar de conseguir los recursos que hagan que nuestro país progrese y se convierta en una potencia latinoamericana. ¿Por qué no? Si países de similar tamaño como el nuestro, ahí tiene el caso de Chile, por ejemplo, con 16 millones de habitantes. Si es una potencia continental en desarrollo, allí se han sucedido gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, de todas las corrientes. Y sin embargo, sigue siendo un país desarrollado. Disculpe, pero estoy revisando los 11 puntos contenidos en el plan de prosperidad y ninguno de ellos dice lo que usted afirma. O sea, el plan de prosperidad no tiene como objetivo inmediato. Puede que en alguna medida la reducción, por supuesto, o la desinversión pública genere nuevas actividades privadas. Pero ese es un efecto indirecto. No lo tiene el plan del... Bueno, justamente bien la pregunta porque me permite aclarar. O sea, en primer lugar lo que dice es que se va a buscar la optimización del aparato público, es decir, del sector público. Y esto implica evidentemente reducir su tamaño. Y hay unas cifras contundentes. Hay unas cifras contundentes que yo las analizo en el libro Tratado de Macroeconomía. Y es que del 2000 al 2006, en dolarización, porque no quiero venir a la época del sucre. Del 2000 al 2006 nuestra economía tenía un tamaño del 25% frente al PIB, el gasto público. Y crecimos en el 5,6%. ¿Qué pasó luego del 2007 al 2017? Aumentamos el tamaño del Estado al 40% frente al PIB y nuestra economía creció en el 3,4%. ¿Qué significa esto? Que mientras más Estado usted le ponga va a haber más trabas a la inversión privada. ¿Por qué? Porque un Estado más grande necesita impuestos más grandes, necesita endeudamiento y justamente es lo que vemos. O sea, la gente muchas de las veces se fija simplemente en que hay demasiada deuda en el país y resulta que lo que está mal es el tamaño del Estado. Bueno, ahí sí entramos en materia, digamos. El punto uno de este plan Prosperidad es la reducción del tamaño del Estado, que se plantea como una prioridad del gobierno. Por ejemplo, reduciendo 20 instituciones, ministerios, secretarías, institutos, agencias dependientes del Estado. Dentro de ello está también el tema de la optimización de las empresas públicas como lo hemos visto. Pero yo le quiero preguntar lo siguiente. Este plan es un plan autoimpuesto, es resultado de una necesidad, de una toma de conciencia respecto de los problemas acuciantes, el desequilibrio fiscal. La imposibilidad, la no sostenibilidad de un modelo de gasto basado en la expansión del gasto de la década previa. Así es. Pero es una tarea que se autoimpone el gobierno y vale decir el país, porque de alguna manera todos participamos en los efectos y consecuencias de estas decisiones. Pero esto está dentro de lo que el Fondo Monetario Internacional pretende o aspira, o el Fondo Monetario Internacional quiere ir más allá de este llamado plan de prosperidad. Bueno, yo lo que pensaría es que con el Fondo Monetario o sin acuerdo es necesario un ajuste en la economía ecuatoriana, porque debemos volver a la racionalidad económica, debemos dejarnos de la ideologización que hubo en la década pasada, donde solamente se conseguía financiamiento de organismos ideológicamente o de países ideológicamente afines al nuestro, como el caso de China. Hoy por hoy, si se firme... ¿Usted cree que somos países ideológicamente afines? Así es. Bueno, China le presta a Estados Unidos. ¿Usted diría que allí también haya... Lo que pasa es que China, o sea, ideológicamente sigue siendo socialista en la parte política, ojo. Pero en la parte pragmática, digamos, son una economía capitalista. O sea, es muy buena su pregunta para aclarar eso. Pero definitivamente, o sea, mire usted el caso de China. China no solo le ha prestado a Ecuador, le ha prestado a Venezuela, otro tipo de países también, obviamente, que tenían, digamos, esa afinidad socialista. Hoy por hoy, más bien, Lenín Moreno le acusan de irse a la derecha, pero yo creo que más bien se ha ido hacia el centro, tratando de ser más pragmático. Y, obviamente, dentro de eso, o sea, también, si me permite, para retomar un poco el plan de prosperidad, ahí no solo se habla de la parte económica que la habíamos topado, sino también de la parte social, de la parte, obviamente, redistributiva. Y, evidentemente, para que usted tenga redistribución, debe primero sanear las finanzas públicas, porque de lo contrario, si no tiene los ingresos suficientes el Estado, lo que sucede es que lo debe financiar de alguna manera. Y la única forma de financiarlo en dolarización es aumentando la deuda o aumentando los impuestos. Aumentar los impuestos sería recesivo. Más bien, yo recomendaría, paralelamente al hecho de que se baje el tamaño del Estado, también dar incentivos al sector privado, a los consumidores, en fin. Yo no estaría de acuerdo con subir ni un solo punto del IVA, que justamente parece ser una de las intenciones dentro de la propuesta con el fondo. Es lo que se rumora, al menos. Nuevamente le pregunto, ¿el Fondo Monetario Internacional tiene una serie, o tendrá una serie de recomendaciones? La pregunta es, ¿estas recomendaciones son coincidentes con lo planteado en el llamado Plan Prosperidad? ¿O irán más allá en algunos aspectos y en cuáles? Bueno, yo creo que definitivamente el Fondo Monetario Internacional es un organismo que tiene una mala fama terrible y tiene la fama de que exige ajustes a los países, pero como le decía, en el caso ecuatoriano necesitamos, con fondo o sin fondo, ajustarnos y volver a la realidad. Eso básicamente... Muy amable por su presencia y respuestas a estas inquietudes. Pablo Zambrano Pontón, docente universitario. Estamos hablando sobre un tema del que seguiremos hablando en próximas entregas, porque evidentemente constituye el tema clave de la economía y lo será durante un largo tiempo. Siete de la mañana, 26 minutos. Nuestro director nos dice, ¿vamos a un corte? Vamos a una pausa. ¿Cuándo regresemos? Estaremos hablando con Homero Castanier, asambleísta por Creo. Se viene el debate y la discusión respecto del veto presidencial a la ley orgánica de comunicación. Ya volvemos. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Soy economista, docente, exdirigente estudiantil y activista por los derechos humanos. ¿Cuál es su propuesta? Selección ética de autoridades, voces ciudadanas con poder y muerte política a los corruptos. Somos la nueva fuerza. Si Karina Ponce es tu voz, vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar. La Ruta del Sabor En la sierra, si bien es cierto, no se pueden dar los productos de la costa para poder preparar un ceviche. Pero en Río Bamba, capital de la provincia de Chimborazo, se hace una deliciosa combinación con chochos. El ceviche de chocho consiste en el jugo de tomate, que es sumamente espesito, bien cocinado. El chocho, viene el cuero, la cebolla, que tiene un curtidito. Y encima le ponemos canguil, chifre, tostado. O sea, depende del gusto del cliente. Hay personas que dicen solo tostado, solo chifre, solo canguil. Y de ahí el cuero. Hay mucha gente que no le gusta el cuero, se sirve sin cuero. O alguien que está enfermo se sirve de pollo. Estamos para atenderles al gusto del cliente, de todos los gustos. Como dice doña Miriam, este delicioso plato tiene mucha acogida entre los pobladores del sector y los turistas. La gente se acomoda donde sea para poder degustarlo. Lo curioso es que ahora tiene un nuevo ingrediente. Claro, la oreja del chancho. Lo que pasa es que tiene cartílago. Entonces hay gente que tiene muy bien sus dientes, come en oreja. Entonces tiene que ser cocinada, primero lavada, picada y todo lo demás, cocinadita y ahí le traemos. Trabajamos aquí en los eliches Doña Mari, que está ubicado aquí en Río Bamba, en la esplanada del Coliseo Teodoro Gallegos Borja. Estamos aquí para atenderles con mucho gusto, con la amabilidad que nos caracteriza a los riobambeños. La Ruta del Sabor Son las 7 de la mañana con 29 minutos. Productores audiovisuales expresaron su preocupación por la derogatoria del artículo 98 en las reformas a la ley orgánica de comunicación. Esto cuando aún no existe una convocatoria al Pleno y esta semana vence el plazo para el tratamiento a la objeción presidencial. En rueda de prensa este lunes los productores se mostraron inquietos debido a que no existe de momento convocatoria al Pleno de la Asamblea para conocer el veto presidencial, pese a que en esta semana vence el plazo. Nos preocupa tremendamente que hasta el momento no está en la agenda, con lo cual las observaciones del Ejecutivo irían por el Ministerio de la Ley. Manifiestan que han enviado cartas a la Presidencia de la Asamblea y a la Comisión de Derechos Colectivos para exponer sus inquietudes con respecto a la posible eliminación del artículo 98 de la Ley de Comunicación que restringe la contratación de empresas extranjeras para la elaboración de material publicitario. Hay un crecimiento del sector en cuanto a los puestos de trabajo, en cuanto a la profesionalización de la gente que trabaja ahí que también se puede caer. En el Parlamento no existe aún fecha para la sesión del Pleno y eso podría resolverse en el CAL este martes a criterio de soledad Buendía. Justamente dialogaremos con la Presidenta de la Asamblea, lo haré vía carta en el Consejo de Administración Legislativa para que se ponga en el orden del día, del día jueves. Mientras tanto los productores dieron a conocer que se mantienen vigilantes a lo que ocurre en la Asamblea. Nosotros vamos a dar continuidad, estamos mirando también otras formas de defender nuestros derechos. Nos cuesta creer que alguien se oponga a un mecanismo que fomenta el trabajo, que fomenta la generación de recursos y el pago de impuestos. A la par, los productores piden al Ejecutivo se plantee una salida legal y políticas públicas alternativas al veto presidencial para enfrentar escenarios posibles futuros. Alexis Moncayo, Telediario. Este es el tema que vamos a tratar con nuestro invitado, Homero Castañera, asambleísta por credo, actualmente jefe del bloque de su partido en la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Derechos Colectivos que precisamente debe tratar el veto parcial del presidente o de la presidencia de la República a la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Cuándo será tratada? Muy buenos días. Bueno, no soy miembro de la Comisión de Derechos Colectivos y estoy coordinando la bancada, soy miembro de otras comisiones, pero el día de ayer tuvimos una reunión de bloque para la sesión que será el día de hoy. Hemos sido convocados a las once y media de la mañana para tratar esta objeción parcial que dio el Ejecutivo a 26 artículos de la ley. La ley que fue aprobada en diciembre del 2018 por la Asamblea Nacional fue objetada y ha pasado ciertas situaciones que sí son preocupantes. Hay cinco nudos críticos en la ley, algunos más manejables y otros más problemáticos, por ejemplo, la integración de la Cordicom, el tema de la responsabilidad solidaria de los medios, el tema de la publicidad en medios de comunicación de bebidas de moderación, el tema de la importación de piezas audiovisuales. Ese es un nudo muy crítico en la conversación, incluso con diferentes colegas de la misma bancada. ¿Cuál es la posición de su partido? Mire, esta posición es una posición conceptual. Sobre el último tema mencionado. Es una posición conceptual. No se trata de decir no pueden entrar productos internacionales, en este caso productos audiovisuales, publicidad internacional, a competir en el país por una ley. No puedo restringirla. Lo que sí puedo hacer es dar incentivos, dar motivación para que los productores audiovisuales, quienes se dedican a esto, tengan las posibilidades de competir de igual manera con los productores colombianos, ¿por qué razón no proteger una industria audiovisual local? Porque va a venir el productor de zapatos y nos va a decir restringa que no entre zapatos. Nos va a venir el productor de ropa y nos va a decir restringa que llegue textiles extranjeros acá. No se trata de eso, es una cuestión conceptual. Fuera de que existe una carta del gobierno colombiano, del Ministerio de Industrias colombianos dirigido a Pablo Campana en donde le dice esto no va a permitir que negociemos una alianza del Pacífico, que puede abrirnos las puertas a negociar iguales condiciones que Chile, que Perú, que Colombia, Panamá, México, con diferentes países y entre nosotros. Ahora, conceptualmente hablando, todos los gobiernos tienen que debatirse entre ambas corrientes, el aperturismo absoluto y una defensa relativa de los productores locales en todos los ámbitos, no solo en el ámbito audiovisual, también zapatos, ropa o lo que sea en otros países. ¿Este aperturismo absoluto es la línea que creo recomienda? Bueno, nosotros creemos en una economía abierta al mundo y que el mundo venga acá, una economía que nos permita que exportar y también importar que la gente venga a invertir acá. Si nosotros tomamos el ejemplo colombiano. Pero, ¿dónde? Yo le quiero preguntar es, ¿ustedes son partícipes de una línea aperturista absoluta o hay ámbitos en los que ustedes creen que la producción local debe ser protegida? A ver, le voy a decir el ejemplo colombiano y esta es una analogía muy clara sobre este tema de audiovisuales. Ellos tenían en los años 80 una ley similar a la que nosotros tenemos actualmente. No permitamos que ingrese producción extranjera y eso no funcionó. ¿Qué funcionó? En el 97 se puso incentivos y claro, el tema colombiano ellos tienen de las mejores telenovelas latinoamericanas, la producción de mucha calidad y ellos han crecido. El tema de nosotros poner restricciones a veces hace que nos quedemos en el conformismo, que nos quedemos en el tema de no ir un poco más allá porque estoy protegido. ¿La normatividad colombiana permitiría que las empresas ecuatorianas operen en Colombia? Absolutamente. ¿Y que haya publicidad producida en el Ecuador emitida por los medios colombianos? Absolutamente. Incluso con una reunión que tuvimos ayer con los representantes de los productores audiovisuales nacionales, nos comentaron que ya están exportando incluso productos ecuatorianos actualmente. pero Eduardo yo le quería comentar para mí el nudo más crítico de todo esto. Más que el tema articulado, más que el tema de que si esto es bueno o esto es malo, que en conclusión le digo que es positivo lo que vamos a tener en las reformas a la ley de comunicación a lo que teníamos anteriormente, pero le decía el nudo más crítico es que en la colegislación la relación ejecutivo y legislativo valga la redundancia los canales de comunicación son casi nulos, son casi nulos. ¿Por qué lo dice? ¿Lo dice usted en referencia al debate en torno a este? No sólo ante eso, es muy preocupante. Mire, el año pasado la proforma presupuestaria, la hoja de ruta económica de políticas públicas que presentó el gobierno fue rechazada por los mismos asambleístas del oficialismo la ley de los jubilados la ley de eficiencia energética ahora las reformas a la ley de comunicación es decir, dice usted que hay un comportamiento que demuestra que no hay coincidencias o al menos no hay ideas compartidas de acción entre el bloque oficialista y el gobierno o se refiere a toda la asamblea a toda la asamblea si con ellos no tienen comunicación peor con nosotros que somos oposición yo como jefe de bancada de creo no nos han llamado a decir sentémonos y dialoguemos sobre esto que podemos hacer en que consensos podemos llegar para no llegar a tropezones a última hora el último día del periodo ordinario de la agenda legislativa previo a entrar a una vacancia a discutir este tema ¿cree usted que hoy habrá una resolución sobre este tema? es preocupante dos cosas una que el informe de la comisión que debieron pasarnos a todos los asambleistas no nos llegó nunca porque no se votó por mayoría dentro de la comisión y después para ratificarse en algunos artículos que está recomendando la comisión esto es extra oficialmente porque ya le digo el informe no lo tenemos se necesita 91 votos y llegar a consensos para eso es difícil es decir es probable que no se alcancen los 91 votos es probable ni que se alcancen los votos para allanarse ni para ratificarse y en eso podría ser un escenario que entre por el ministerio de la ley lo cual deja precedentes que no son buenos en el tema de legislación lo ideal sería ponernos en consenso llegar a una mesa llegar al pleno de la asamblea y que las votaciones le digan al país mire esto le estamos entregando al país y no le estamos imponiendo porque no hubo consensos la advertencia está hecha Homero Castanier asambleísta por creo jefe del bloque legislativo de creo esta mañana aquí en primera impresión gracias por aceptar esta invitación gracias a ustedes amigas y amigos por aceptar la nuestra todos los días aquí en primera impresión mañana estaremos nuevamente juntos a partir de las 6 y 55 de la mañana buen día yo veo tu espíritu como una habitación es tiempo de dar espacio a los que enfrentan los retos y lucha por sus metas de celebrar la pasión de los emprendedores ecuatorianos desde cero muy pronto por ecuador tv comparte la emoción este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del consejo de participación ciudadana y control social ¿cuál es su trayectoria? soy abogada activista y defensora de los derechos humanos ¿cuál es su propuesta? fomentar la participación ciudadana hacer un verdadero control social juntos hagamos respetar los derechos fiscalicemos y denunciemos sin temor cada acto de corrupción yo seré tu voz si María Fernanda Rivadeneira es tu voz vota por ella este 24 de marzo y hazte escuchar ecuador tv ecuador tv saluda a los campeones comparte la emoción comparte la emoción él es Jorge el hermano de Diego y nieto de Roberto trabaja en un centro de formación laboral para personas con discapacidad es muy activo soñador tiene espíritu de líder conoce más de él en sí solo sí todos los sábados a las 20 horas 30 por ecuador tv comparte la emoción volvemos con más noticias en telediario amigos y amigas siempre es un gusto acompañarles más aún en este 14 de febrero les enviamos saludos a quienes festejan esta fecha pues muchas felicidades que sus vidas estén siempre llenas de amor y sobre todo de amistad vamos a repasar varios temas el foro iberoamericano de organizaciones gastronómicas profesionales eligió a nuestro país como sede del macroevento gastronómico Expo Food and Service y la copa culinaria del pacífico con los mejores chefs nacionales y extranjeros ecuador será sede de la copa culinaria del pacífico una competencia gastronómica que reúne a los mejores chefs de américa latina y del caribe y en la que nuestro país ya obtuvo 5 medallas el año pasado es una competencia internacional con el avance del foro iberoamericano de organizaciones gastronómicas profesionales con mucha credibilidad y mucha aceptación en todo el continente se viene realizando ya por 16 años para el ministerio de turismo es muy importante la promoción de nuestros productos uno de los productos más importantes es la gastronomía delegaciones como España Estados Unidos Colombia Venezuela Chile Argentina y Ecuador se disputarán el galardón y pondrán a prueba sus conocimientos gastronómicos bajo estrictas normas técnicas y altos estándares internacionales de sanidad y calidad este tipo de eventos nos ayudan a potenciar a nivel internacional sobre todo que uno de los hitos del ministerio de turismo es la promoción de nuestros destinos nuestros productos y nuestros servicios y como lo mencionaba uno de nuestros productos principales es la gastronomía el evento tendrá lugar en el centro de convenciones del instituto tecnológico bolivariano en Guayaquil y se celebrará del 15 al 17 de febrero de 9 de la mañana a 20 horas la entrada es gratuita toda la gente que le guste la cocina que sean aficionados que sean profesionales que sean estudiantes pueden ir de manera abierta gratuita para presenciar y tener esta experiencia de ver una competencia profesional como se desarrolla y estar frente a los cubículos en el público y vean que en realidad vale la pena Carlos Burgos Telediario 7 de la mañana con 44 minutos y las exportaciones de las empresas ecuatorianas siguen en aumento este año la compañía ecuatoriana Amba Fruits realizó su primera exportación de 5 contenedores de banano al mercado esloveno la empresa reconocida por sus altos estándares de calidad oferta las marcas Mister Tito y Frutibana las negociaciones con productos de los acuerdos comerciales alcanzados por el Ministerio de Producción Comercio Exterior e Inversiones y la Antena Comercial de Petroecuador en Budapest la meta es lograr que más productos nacionales lleguen a los mercados del mundo y la Unidad Nacional de Almacenamiento una informó a los pequeños agricultores que se realizará el proceso de acreditación de pagos pendientes de las facturas más antiguas en un comunicado la entidad al servicio del productor y el agro ratificó su compromiso con los sectores agrícolas y su modelo de gestión que permitirá sanear las deudas que por años no se cancelaron seguimos con más noticias pues los 20 buses eléctricos que circularán en Guayaquil se están equipando con componentes ecuatorianos se espera que entren en circulación en abril cuando la estación de carga esté lista La empresa VYD actualmente se encuentra equipando en sus talleres en el Cantón Yahuachi los buses eléctricos importados desde China para que circulen en Guayaquil Bueno, son 32 asientos por buses la capacidad del bus es de 80 personas 32 sentadas tienen 6 cámaras con monitoreo que va a estar conectado al sistema de monitoreo de la ATM y de la EQ911 las puertas en este sentido no se abren con el bus en movimiento o si las puertas están abiertas cuando el bus está detenido el bus no avanza Y es así como lucirán los 20 buses eléctricos de la cooperativa SAUSINC que recorre el centro y norte de la ciudad asientos, agarraderas y otros elementos con los que se equipa estos buses son 100% ecuatorianos Ya hemos mantenido reuniones con la Cámara de Industriales Autopartistas del Ecuador la SINAE que nos está permitiendo también tener opciones y alternativas de diferentes tipos de componentes locales estamos hablando de llantas de vidrios de ciertos tipos de repuestos amortiguadores Los transportes cuentan con aire acondicionado y se prevé que el equipamiento culmine en marzo mientras se arman las bases del concurso para la adjudicación del contrato de construcción de la estación de carga Esperamos que este proceso dure alrededor de unos 15 días tres semanas como mucho y la construcción una vez adjudicado deberá estar lista en alrededor de dos meses La terminal estará ubicada en un terreno aledaño al Parque Samanes en el norte de Guayaquil que funcionará desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana Los 20 automotores podrán circular un promedio de 230 kilómetros antes de una recarga Nosotros podemos mantener por software la velocidad máxima del bus Esto significa que estos buses están programados para una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora que es el límite autorizado por la autoridad Aún se analiza cuál sería la tarifa del pasaje para estas unidades que se espera circulen en abril cuando esté terminada la estación de carga Luis Alfredo Zúñiga Telediario Siete de la mañana con 47 minutos Hoy es jueves de Emprendedores y en este día del amor y de la amistad César García se encuentra en la Plaza de la República en el centro de Quito en una feria donde usted podrá encontrar el obsequio ideal a precios accesibles Lo decía César García es el experto así es que él nos va a contar qué regalo podemos escoger cuál sería la mejor opción Bueno yo les voy a recomendar pero los expertos son los emprendedores que nos van a dar al respecto de cuáles son los mejores obsequios Ok Sofía mira estamos acá en la Plaza de la República en los bajos del Consejo Provincial en donde se encuentran ya en esta feria de pequeños emprendedores en donde ustedes podrán encontrar de todo realmente vamos a tener no sólo los regalos típicos las flores y todo eso sino también por qué no un par de pendientes de enduzarles la vida con unos turrones con unas caquitas de perro también que están ahí que pueden ser una buena alternativa para este día Nancy Benavides quien es un poco la promotora de esta feria y que ha conjugado a varias principalmente mujeres que están saliendo adelante a través de estas ideas pues nos cuenta un poco el respecto de qué podemos encontrar acá de cuándo van a estar presentes por cierto aprovechemos de este día del día del amor para invitarles para que vengan y compren sus regalos si gracias César buenos días con todos los televidentes pues si les hacemos la cordial invitación a que nos vengan a visitar a nuestra feria todos somos emprendedores que con eso con su visita con su que nos ayuden comprando nos van a ayudar a salir adelante con todos nuestros emprendimientos tenemos de todo desde dulces vestidos lencería ternos bisutería tenemos muchas cosas que ofrecerles pero vengan ustedes y comprueben con ustedes mismos precios de feria bueno tenemos que también saber que ustedes a través de su emprendimiento de pijamas también estarán presentes porque no regalarle una pijamita romántica el día de hoy no a su pareja así es César obviamente para que no pasen frío en estas noches tan frías entonces que se abriguen bien las pijamas tenemos de todo precio y como una vez más les digo todos son precios de feria porque nosotros somos los que fabricamos perfecto además también hay unas propuestas ecológicas más adelante vamos a estar viendo hay unos cactus ahí para esos amores espinosos y que ustedes podrán como decía Nancy acceder a precios realmente convenientes de esta manera pues apoyamos al emprendimiento de nuestros ecuatorianos y al mismo tiempo vamos a sorprender a nuestros seres queridos con un bonito regalo más adelante más cerca vamos a estar hablando con nuestros emprendedores para que nos vayan contando detalles precios de lo que podemos tener acá en esta feria especial por el día del amor y la amistad así que todos invitados a venir acá a la plaza de la república mientras tanto devolvemos de paso a nuestra querida Sofía Montoya deseándole un feliz día del amor y la amistad muchísimas gracias César igual para usted y bueno esperamos nuestros regalitos por acá nosotros vamos a continuar ahora en Telediario con las noticias internacionales que sucede en el mundo pues en la reunión bilateral entre Donald Trump e Iván Duque se analizó la crisis en Venezuela además destacaron que el gobierno de Nicolás Maduro comete un terrible error al impedir la entrada de ayuda humanitaria internacional Maduro por su parte remetió contra ese encuentro en la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que tiene varios planes para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y dé el relevo al jefe del parlamento Juan Guaidó siempre tengo un plan B y un plan C y D y E y F tengo una gran flexibilidad probablemente tengo más flexibilidad que cualquier otro hombre que haya estado en esta oficina entonces vamos a ver hay muchos planes veremos a dónde vamos además no descartó un posible despliegue militar en Colombia está pensando en enviar tropas a Colombia nunca hablo de eso déjame agregar algo sobre la primera pregunta de Vanessa el presidente Guaidó que es la persona que lidera esta transición en Venezuela tiene un gran apoyo y nosotros necesitamos darle un apoyo a un mayor los anuncios los dio junto a su homólogo Iván Duque con el que mostró un frente unido en lo relativo a Venezuela ninguno de los dos dio detalles sobre cómo entrará la ayuda humanitaria en Venezuela a partir del 23 de febrero fecha anunciada por Juan Guaidó hay mucha mucha gente en problemas simplemente por hambre entonces nosotros estamos enviando una gran cantidad de comida y otros suplementos obstruir el acceso a la ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad y nosotros debemos asegurarnos que la ayuda humanitaria llegue al pueblo venezolano frente a las declaraciones de los dos mandatarios Nicolás Maduro afirmó que se trató de una reunión perversa e hizo un llamado a los venezolanos hoy otra vez el presidente de Estados Unidos ha amenazado con una invasión militar a Venezuela y yo le pido al mundo entero a la conciencia del pueblo a los pueblos del mundo le pido su solidaridad y que continuemos en la campaña mano fuera de Venezuela Donald Trump Fernanda de la Bastida a Telediario y tras su encuentro con Donald Trump el jefe de Estado colombiano Iván Duque y el canciller Carlos Olmestrujillo tuvieron una reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi allí también trataron la crisis política que vive el pueblo venezolano para este jueves tiene previsto asistir a un desayuno de trabajo con empresarios en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y posteriormente hablará con directivos del Banco Interamericano de Desarrollo y la Administración para el Control de Drogas DEA difundió un video sin audio en el que se puede ver a Joaquín el Chapo Guzmán con los ojos llorosos y limpiándose una lágrima su llegada a Nueva York el 19 de enero de 2017 las imágenes corresponden a la fecha en que se concretó la extradición de Guzmán a Estados Unidos sus abogados presentarán ante el segundo circuito de apelaciones de los Estados Unidos un recurso contra ese veredicto de culpabilidad emitido este lunes por el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Nueva York que lo declara culpable y que podría llevar a una sentencia de cadena perpetua y una mancha de crudo llegó al río Catatumbo en Colombia tras el atentado del ELN además diversas campañas se presentan en el mundo contra la violencia de género y los femicidios tenemos más noticias en el siguiente resumen desde el aire se puede ver la mancha negra en la que se convirtió el río Catatumbo tras el atentado del Ejército de Liberación Nacional al oleoducto Caño Limón Coveñas operarios de Ecopetrol trabajan sin descansar para contener y evitar más daños mientras las autoridades en Colombia piden a la comunidad no consumir agua de este afluente la Unión Europea y las Naciones Unidas presentaron en Honduras una iniciativa global orientada a combatir la violencia de género y tratar de acabar con los femicidios se trata de la iniciativa Spotlight una acción mundial puesta en marcha por las dos organizaciones en 2018 en ese país en 2018 unas 380 féminas fueron asesinadas mientras que con bailes y concentraciones cientos de mujeres filipinas celebraron la campaña global One Vision Rising que lucha contra el creciente problema de la violencia contra la mujer un problema social que afecta por igual a países y poblaciones pobres y ricas decenas de mujeres y adolescentes de toda clase social religión bailaron y cantaron en Manila para exigir igualdad de género y el fin de la violencia contra la mujer desde este miércoles los aficionados a los yates se dan cita en el renovado Miami Yacht Show una feria que este año exhibe más de medio millar de embarcaciones con lo más innovador en tecnología se espera que unos 30 mil aficionados se acerquen a la muestra para contemplar algunos de los más deslumbrantes yates boutique y el super lujo a tratos como el kismet Fernanda de la Bastida a Telediario 7 de la mañana con 56 minutos es momento de buenas noticias les presentamos a una niña pues que realmente ha dejado impresionados a todos con un alto coeficiente intelectual un gran carisma y tan solo 11 años Maite ya cursa el pre universitario de medicina en la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil y tiene grandes metas conozcamos más de ella en la siguiente nota extrovertida segura y muy curiosa así es como quienes la conocen definen a Maite una niña que a sus 11 años de edad ya ha culminado el octavo año en su colegio en el que fue ascendida de curso por sus altas calificaciones ahora durante sus vacaciones fue admitida en el pre universitario de medicina en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil yo cuando estaba en pre kinder quería ser paleontóloga pero luego con el tiempo yo veía libros y cuidarnos de mi mamá que ella tenía porque ella había estudiado medicina y me comencé a interesar y mi mamá igual se dio cuenta de este interés y me explicaba cosas y trabajaba conmigo entonces este interés fue creciendo cada vez más también hacía cursos en línea sacó algunos certificados el decano de la facultad de medicina reconoce que fue una sorpresa la primera vez que Maite se contactó con él vía mail para conocer el pensum de la carrera y afirma que fue su persistencia lo que llevó a aceptar una reunión para analizar su ingreso al pre universitario ella aparte me trajo como respaldo a su petición una carta del colegio donde ella estudia que avaliza para que haya el pre me trajo evaluaciones dos evaluaciones de psicóloga según afirma su madre en el test de inteligencia Wessler obtuvo 144 puntos y en el test de razonamiento no verbal Raven alcanzó una puntuación del 99% ella indica que continuará apoyando los sueños de Maite para nosotros no es una niña diferente a ninguna otra es simplemente nuestra hija y la apoyamos en lo que nos pide y nos ha pedido creo que como cualquier padre ya han transcurrido dos semanas del pre universitario en el que ve materias como bioquímica y morfofisiología a las que Maite va acompañada de su madre aunque la pasión por la investigación y la medicina siempre la tuvo aparte de hacer estos cursos en línea y investigar bastante sobre medicina también leía aparte de libros de medicina también leía novelas toca piano en el caso de que Maite apruebe el pre universitario si puede empezar a cursar la carrera de medicina aunque no sea bachiller puede hacer avances académicos de materias que quedarán registradas para ella hasta que ya termine su colegio o sea si apruebo el pre como yo ya aparte del colegio me he educado en casa siento que el colegio ya no tendrá ningún sentido porque ya tengo los conocimientos básicos y yo espero que el ministerio de educación me escuche Luis Alfredo Zúñiga Telediario mucho temple además de esta pequeña Maite te deseamos muchísimos éxitos y con esto nos despedimos en Telediario pero enseguida viene más cerca estaremos dedicándole este día jueves a los emprendedores así es que quédense con nosotros en Ecuador TV